... 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 Quiero agradecerles al jurado todavía no puedo ver lo mejor de mí, lo estoy tratando espérate 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 lo lograste aparte tuviste a IVA y las que hiciste la corriente tenés que estar orgulloso de vos ¿sí? bueno, esta es una de las partes que no se habían visto al aire de todo lo que pasó ayer con Holder ahora voy a hablar de las cabinas pero para mí, sin ser especialista sin nada, Holder no tiene que estar ni en él bailando ni en la tele, ni en ningún lado se tiene que estar ocupando de su salud ayer hablé con su mamá cuando terminó el programa porque nosotros nos quedamos con lo que vieron ustedes al aire y después quedamos sentado en el jurado trabajando, ¿no? cuando terminó el programa pude hablar con Gisela un poco y lo que dice ella es que Tomás no quiere hacer tratamiento no quiere medicarse o sea, no acepta ese camino como una salida ella está muy preocupada porque mucha gente le cayó a la madre también por ir bailando por ir a los programas pero me decía yo ya no puedo hacer nada por más que lo agarre a las orejas es un chico grande no lo puedo obligar ya lo intenté de hecho me dijo cuando estuvo en el verano que estuvo con ustedes no, no fue en el verano después creo que vino acá y contó todas las fiestas electrónicas y las pastillas y la adicción ella se lo llevó a Rosario y lo estuvo tratando allá tenía especialistas todos los días había mejorado había salido de ese tema de esta no sé si es depresión o solo ataques se tiene que tratar porque vos necesitás medicación para recuperarte pero bueno me decía que esto es claro y lo quiero contar porque también vi que mucha gente le cae a la madre también está desesperada por más que esté ahí en la tele porque muchos le dicen cholula estás ahí si le notan la cara a la madre que se le cambió viste ese humor no, no, no no lo tiene para acompañar un poco y por si pasa algo pero me decía bueno a él el trabajo le hace bien se traba en determinados momentos porque tener trabajo le da una ocupación bueno no le pueden encontrar la salida está con tanta gente bueno lo que pasa es que si él no se quiere tratar no va a encontrar la salida porque cuando vos estás en esta situación te tenés que tratar porque si no te tratás no salís no salís